Para mí es un gran placer estar con todos esta mañana, también rodeado de mi familia, aquí presente, mi abuela, mi bisabuelo, y una narina de San José, por eso en paz y libertad. Esa dimensión universal del inmigrante, de los hombres y mujeres que se separaron valerosamente de raíces y seres queridos en busca de nuevas oportunidades merece todo el respeto, la admiración y el aprecio.